Espectacular. He visto muchísimo, creo que casi todos ellos, pero este además es el espíritu de superación y la imagen de Messi, perfecto. Un show para todas las edades, todos los públicos, lo recomendamos mucho. Muy recomendable en general para familias o gente que le guste mucho a Messi también. Encantado. Lo que me gustó más fue cómo se columpiaban, me gustó muy chulo, cómo saltaban y la confianza que tenían en ellos. Me gustó el partido que hicieron en México y el león que saltaban. Me parece brutal, realmente espectacular, me parece muchísimo la pena venir a verlo. Juntas al Saint-Rusole y juntas a Messi, te sale un cóctel casi perfecto.